Hola amigos de youtube y suscriptores de mi canal oficios, tips y más ahora les voy a presentar como se embobinan este tipo de motores son motores de capacitor que usan este tipo de lavadoras pues bien, comenzamos para empezar una breve introducción de cómo funciona este tipo de motores a diferencia de otros motores de inducción estos motores se llaman de inducción pero son de capacitor permanentemente conectado estos motores funcionan con la ayuda de una tarjeta electrónica esta tarjeta electrónica lo que hace es cambiar la posición de la polaridad para que el motor gire para un lado y gire para el otro para uno y para el otro esto con la ayuda de este capacitor entonces este tipo de motores no usan lo que llaman clutch o platino debido a que la tarjeta es la que hace la función de cambiar la polaridad del motor para que gire en ambos sentidos pues básicamente aquí no hay mucho que decir acerca de cómo quitar las bobinas simplemente se cortan se quitan aquí ya tengo yo los datos ahorita voy a hacer un diagrama con los datos son 35 vueltas y 70 vueltas y 70 vueltas las que lleva este tipo de motores también se le tienen que quitar los papeles las micas aislantes porque si lo notan aquí tiene partes donde ya no tiene mica y eso hace que haga corto a tierra o sea hará pasos a tierra aquí está otra si es muy importante cambiarle los papelitos o las micas pues como se van quemando de esta parte y eso hace que no hagan más bien eso hace que miren aquí está esta mucho más rota ahí se ve eso haga que un trabajo no quede bien por eso siempre es importante sacarle todas las micas entonces ya después de que se le quitan todos los aislantes hay que revisar aquí en estas partes que no hayan restos de alambre ¿cómo se llama? fundido de alambre de cobre fundido porque eso va a crear bultos y va a hacer que con la presión del alambre las nuevas aislantes se perforen y haga tierra eso si es muy importante que no queden restos hay que checar que todo cada una de las ranuras estén bien entonces con la ayuda de una guillotina o sisaya vamos a proceder a tomar la medida incluyendo el doblez de los aislantes ya procedemos a hacer el corte ahí es si en esta posición procedemos a hacer el corte luego ya se puede realizar el corte con una tijera y el corte individual ahí está luego con unas pinzitas hay que hacerle el doblez es un doblez muy pequeño es lo suficiente para que agarre robustez se dobla y después de que esté así doblado hay que proceder a aplanarle bien el doblez con las pinzas con las mismas pinzas y ya estando bien dobladas nada más se doblan así en V más bien en U no en V porque no deben de quedar no deben de quedar aquí en ángulo sino así curvo y luego ya procedemos vamos a colocarlas ahí está esto es esto sirve para impedir que se vaya a desplazar y se vaya a salir de ahí no pasa entonces de esa misma manera hay que hacerlas todas las pinzas ¡Gracias! Y aquí para los protectores de la bobina, es decir, para que la bobina no se salga, se cortan unas tiritas, que después van a ser dobladas, nada más en U. Y aquí muestro una guillotina, pero pueden usar simplemente una tijera para poder hacer los cortes. Recuerden que mis videos son para mostrar la parte sencilla de cómo se hacen las cosas. Muchas veces no se tiene el equipo necesario y con herramientas simples se pueden hacer algunas cosas, como esto del embobinado. Ya sé que muchos me van a criticar, que por qué, cómo no trabajo con normas, cómo no trabajo con... quién sabe qué cosas. Y ya esto se mete aquí, ya para proteger el alambre se mete encima. Ahora bien, ahora vamos a ver cómo se hace una bobina bajo el método sencillo, sin tener normas, precisamente. Aquí las bobinas son uno, dos, tres, cuatro. Es decir, paso cuatro y seis. Son cuatro bobinas de paso cuatro y seis. Ahorita vamos a hacer la parte que tiene cuatro. Es decir, se cuentan aproximadamente unas tres vueltas para poderlas sacar. Más o menos ahí así. Los agarra. Esta bobina lleva treinta y cinco vueltas. Van tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doze, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, vinte, dieuno, vinte dos, vinte tres, vinte cuatro, vinte cinco, vinte seis, siete, vinte ocho, vinte ocho, vinte nueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco. Y entonces ya se procede A ir metiendo la bobina Las 35 vueltas Se agarran así en pequeños grupos De 3 o 4 vueltas Y se van colocando Para no lastimarlas con el Con las láminas Del campo Se le pone el aislante Previo porque todavía aquí encima Van a ir otras 35 vueltas De las otras bobinas Si se fijan queda muy flojo todavía Igual bajo el mismo método Vamos agarrando unas bobinas Las colocamos Se agarra otro grupillo de 3 o 4 bobinas Se meten Otro grupito Se enderezan Se colocan Otro pequeño grupo Igual se enderezan Se colocan El último grupo La última Luego se le da forma Se le da forma Cuadrada Y se le coloca El otro aislante Bajo este mismo método Se hace la otra Se hace la otra bobina La que va encima Igual se le hacen Aproximadamente Unas Tres vueltas Para poderla agarrar con la mano En realidad Se pueden hacer con hormas A los que van a producir Muchos motores De estos Que van a Tienen un taller muy grande Donde Tienen mucho Mucho trabajo Pues si es recomendable Que hagan Hormas En madera Pero por ejemplo Yo que muy rara vez En bobino Yo prefiero hacerlas así Porque realmente Lo mío No es en bobinar Esta lleva 70 vueltas Tres 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 vueltas 70 igual método se van colocando en pequeños grupos a ver si se ve, si se alcanza a ver en pequeños grupos de 2 o 3 bobinitos porque no cabe completa la la madeja entonces siempre se recomienda hacer unas pequeñas divisiones con los dedos y se van colocando 3 o 4 bobinitos caben perfectamente sin dañarse el alambre se alcanzan a ver como estoy haciendo pequeños grupos de bobinos para irlas colocando voy a poner así para que lo vean mejor yo estoy todo torcido pero lo importante ahorita es que vean y ahí es ahí copian exactamente las 70 vueltas se le fabrica su su aislante puede ser así como piramidal ese es el ángulo que lleva y lo ya se coloca lo continuamos con el otro extremo igual, mismo método se van jalando unas este es el método sencillo que no requiere mucho no requiere capital, no requiere equipamiento así que usar las mismas manos como horma para los que no embobinan mucho o que quieren aprender a embobinar si ya con el tiempo les cae mucho mucho trabajo pues que bueno pueden empezar a hacer entonces hormas hormas en madera para que ya tengan los moldes para cada tipo de motor esto es ya de acuerdo a la demanda que se vaya dando yo realmente casi no embobino muy raro que agarre trabajos de estos porque no hay tiempo tampoco no tengo tiempo pues el taller jaló para otras cosas me ocupé en otras cosas y ya no tuve mucho tiempo de dedicarme al embobinado pero no sé si hayan visto en todas las ciudades hay talleres de embobinado y se gana bastante dinero son muy cotizados pues porque no cualquier embobina si se fijan como estaba poniendo por pequeños grupos finalmente se le hace su aislante y se procede a colocar ahí es y ya después igual que en la primera se le va dando forma cuadrangular a la bobina para que quepa bien y así como está se le van haciendo todos los demás bobinos igual pues bien ya está metida la primera parte que vienen siendo las bobinas de trabajo arriba van las de arranque aunque en estos motores en realidad las bobinas de trabajo cuando da para un lado son de trabajo y las de arranque arranque y cuando da para el otro lado la tarjeta invierte y estas bobinas se convierten en las de arranque y las que están arriba se convierten en bobinas de trabajo por eso a diferencia de la mayoría de los motores monofásicos de inducción que llevan unas bobinas de trabajo gruesas y unas bobinas de arranque delgadas este tipo de motores llevan las bobinas de arranque y las de trabajo del mismo calibre de alambre en este caso es calibre 22 la que se le coloca entonces como pueden ver aquí quedaron dos huecos entre cada bobina quedan dos huecos esos huecos son precisantes para poner la otra bobina que va desfasada es decir el otro grupo de bobinas vienen siendo cuatro que vienen quedando aquí es decir de esta que trae 35 vueltas porque la ranura le caben 70 entonces de esta que tiene 35 junto con esta que tiene 35 viene siendo la de adentro pero acá es decir va a 35 vueltas más las 35 que tiene son 70 esta que no tiene nada ni esta ahí van 70 vueltas que son las únicas que le caben no le caben más bueno entonces para que me entiendan vamos a a ejemplificar como va a ir el desfase es igual se le quita el el aislante para luego volverlo a colocar una y dos siempre se le quita el aislante a la bobina de adentro porque ahí es donde va a caber va a entrar la nueva bobina aquí está es decir que ahí se le van a dar las nuevamente las 35 vueltas más las 35 que ya hay vienen siendo 70 vueltas se sigue el mismo procedimiento al menos yo yo si las hago las hago a mano no tiene nada de malo como les comento algunos me criticaron pero no tiene nada de malo hacer las bobinas así agarra la bobina y se le dan las 35 vueltas ahí está y luego ya con la mano más o menos se le va dando forma un poco cuadrada que es como la bobina y luego ya se procede a colocar y así se van agarrando pequeños grupos de hecho antes de acomodar la nueva bobina hay que hendir con una fibra que no dañe el alambre un plástico cualquier cosa hay que meter bien las espiras hasta el fondo para evitar que que quede muy es decir para evitar que vaya a causar el fenómeno de que no caben y no entre el aislante o sea este con eso se evita entonces ahora si se le van dando sus vueltas se le van metiendo las espiras no se si lo alcanzan a ver creo que si de hecho estas son un poquito más trabajosas que las primeras porque como ya tienen las de abajo ya no dejan apachurrar bien el alambre y eso hace que sea un poquitito más difícil de meter las bobinas no aquí me equivoqué de hecho las puse en la que está vacía no van ahí aquí va la de 70 bueno vamos a sacarlas con todo cuidado para que no se raspen ahí está van aquí ya se me hace raro que entraran tan rápido tan fácil si estas ya cuestan más trabajo porque como ya están las bobinas de abajo ya no caben tan fácil no se les olvide que con una fibra o con algo tiene uno que ayudarlas a pasar más abajo algo que no lastime el alambre no tiene que ser nada metálico y luego ya se procede a colocar el aislante ahí está el aislante ahora sí volvemos a abrir las siguientes espero espero que se esté viendo bien así igual van en la que ya lleva 35 ahí se va colocando este siguiente grupo de bobinas poquito a poquito para no para no dañarlo vamos a acomodarle bien las bobinas de abajo para que quede fácilmente el espacio para las nuevas bobinas espero que si se vea bien tengo bastante luz tengo el flash puesto y pues no se aunque tengo la luz por la espalda no se si es la luz del sol espero que no cause mucho brillo y que alcancen a ver lo que se está haciendo igual cuando se vea que no entran bien las bobinas hay que forzarlas con la fibra o plástico ahí va listo ya va quedando ahí es así vamos a ponerle su aislante si no entra es que le falta entrar más a las bobinas como les comento aquí ya se dificulta un poco ya se pone más más difícil pero no es posible hay que ir desplastando para que entre más fácil el aislante ahí es ahí está y luego ya le damos forma de esa misma forma se hacen las otras las que lleva 70 que son las de afuera las de afuera ya conseguí van unas 3 se saca se hacen para un lado todos los alambres se acomoda uno y se mete la mano para poder enrollar las 70 vueltas se dan 3 7 8 10 11 12 13 16 17 18 20 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 25 20 20 esta si va en la que lleva el hueco en la que no lleva más bobinas aquí miren a ver, ahí en esta de aquí, aquí es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 paso 6 entonces aquí les voy a poner los diagramas cuando ya haya que hacer la conexión les voy a hacer la descripción del diagrama para que lo vean a los que les gusta prender el embobinado entonces igual vamos a poner la bobina mismo procedimiento que la otra y que todas las demás se hace por pequeños grupos pequeños grupitos de 3, 4 bobinas y ya cuando esta colocada se le pone su aislante procurando que el aislante no se vaya chueco que luego se sale así aquí lo que hay que hacer es achatar un poco la bobina hay que hacerla un poco cuadrada para que entre igual va en la parte que no lleva alambres y así como se está colocando esta se colocan las otras 4 grupos de bobinas hasta formar la el devanado de arranque que aquí viene siendo arranque trabajo arranque trabajo cada que da vuelta para un lado y luego da vuelta para el otro las bobinas se convierten en bobinas de arranque y bobinas de trabajo recuerden que estos motores de lavadora funcionan de las lavadoras nuevas las redonditas funcionan con tarjeta ya no funcionan con un simple apagador la tarjeta le da giro para un lado y giro para el otro con eso se elimina la necesidad de hacer una transmisión con engranes una transmisión compleja la hace más sencilla porque nada más es un eje tal como en el video del desarmado de la lavadora de la otra vez de hecho este motor es de esa lavadora no se los olvide que cuando ya las bobinas no quieren entrar hay que forzarlas un poco con un plástico o con una fibra nada que dañe el alambre acuérdense que el alambre magneto o sea este alambre tiene un barniz tiene una capa una capa de barniz que es para evitar que hagan corto entre las mismas bobinas es como si fuera una manguera para que no salga el agua aquí el barniz lo que hace es que no se salga la electricidad hacia otras partes impide el contacto entre una y otra espina entonces ya aquí se la va colocando con la fibra hay que apachurrarla bastante bien para que no haya peligro de que se salgan y se le coloca el aislante y al último se le va dando forma todavía no está dando la forma completa pero es más o menos como van luego aquí van las otras voy a mostrar en el video cuando ya estén colocadas para no hacer las conexiones pues bien bien ya están los dos grupos de bobinas las de trabajo las de arranque colocadas ahora como están muy bultosas con una tabla que no dañe cualquier material que sea más blandito que el barniz con eso se le va dando forma así se le van dando pequeños golpes para irle dando forma a las bobinas forma cuadrangular y van a las abajo las que se le va dando a las bobinas y de acá a las bobinas les recorrega las bobinas las fotos luego se van separando las bobinas es decir las puntas de conexión de cada grupo es decir estas son de esta de esta manera se prueba con el multímetro cuál es cuál con un ómetro para ver la continuidad pero primero hay que separar las grupos bueno por ejemplo esta no sabemos si corresponde con esta o con esta no si aquí está si se alcanza a ver esta y esta zona esta y esta aquí se ve la salida es otra esta y esta es otra bobina y esta junto con esta es otra entonces ahora esta es una esta es otra otra y otra entonces ahora lo que sigue es hacer el diagrama lo voy a hacer para que vean como se conectan las bobinas pues bien ahora si vamos a proceder a conectar las bobinas de acuerdo al diagrama una cosa que si hay que tomar en cuenta esta esta es la tapa por donde van a salir las bobinas normalmente las bobinas salen por un lado pero la tapa no es idéntica en dos agujeros quiere decir que aquí esta quiere decir que van a salir de este lado de este lado van a salir las bobinas no las bobinas sino las conexiones quise decir bueno entonces aquí como cable común es el blanco es el que lleva las dos bobinas la de arranque y la de trabajo aquí lo vamos a conectar este es el diagrama de conexiones cada arco de estos es una bobina es decir entra da vueltas sale va a la siguiente da vueltas sale y así este es básicamente este es el diagrama para que lo vean número de vueltas 35 y 70 el paso es 4 y 6 o sea 1,2,3,4 y 1,2,3,4,5,6 son dos por así decirlo dos bobinas por bobina o dos dos devanados dos grupos de devanados por bobina las bobinas se hacen así como vimos entra da 35 vueltas sale a la siguiente al paso 6 da 70 vueltas y sale la conexión es en serie esta es una conexión en serie entonces ahora si de acuerdo al diagrama vamos a hacer las conexiones aquí en el diagrama nos indica claramente que el cable común que viene siendo este va a esta primera bobina a esta de este lado se fijan aquí está miren aquí lo estoy sacando esta es esta porque porque es esta bobina esta es la entrada que viene siendo esta entrada y la salida es esta que viene siendo esta y va para allá entonces aquí le vamos a conectar así solamente la vamos a poner llegadita porque los cables se tienen que pelar para poderlos soldar solamente esto es para ver donde van las conexiones luego esta es la salida tal como le indican en el diagrama la salida va con este lado de la siguiente que es esta entonces este lo vamos a conectar con este luego la salida de ese que viene siendo esta esta es la salida esta es la salida esta es la salida según el diagrama va con este lado con esta así luego esta que viene siendo este lado de esta bobina o este cable tal como indica en el diagrama va con este de esta así y finalmente y finalmente esta va con alguno de los otros dos bien sea el rojo o el amarillo cualquiera es lo mismo entonces en la tarjeta se invierte la rotación queda el amarillo suelto porque en este caso conectamos el rojo queda el amarillo suelto ahora se vuelve a repetir el mismo diagrama solamente que hay que girar un poco el motor así para identificar la bobina de abajo la izquierda la derecha y la de arriba entonces volvemos ahora vienen siendo estas esta es la entrada y esta es la salida entrada y salida bueno o entrada y salida entonces ahora si aquí igual que difícil es trabajar así con un diagrama tan brillante se opaca todo bueno igual vamos con el común se toma esta que viene siendo la entrada de la bobina no se les olvide que la entrada entra por aquí y sale por acá entonces esta viene siendo la entrada de esta bobina que viene siendo esta entrada y salida entonces la entrada se conecta aquí al cable blanco que es el cable común ahí la salida que viene siendo esta según el diagrama va a ir con este con este lado luego la salida va con este este viene salida va con este y finalmente este la bobina de abajo que equivale a esta va con el que faltó que viene siendo en este caso el cable amarillo pues bien ya esta conectado totalmente ahora solamente es cuestión de pelarle para poder hacer la soldadura adecuada entonces vamos a proceder a pelar cada cable para que haya el adecuado contacto entonces más o menos como van a salir de este lado se hacen se mide más o menos por acá acaba el cable el alambre y el cable entonces de este lado es donde van a salir más o menos por aquí pues ahora sí con una bajita se procede a quitarle si se fijan cambia de color ahí está miren se procede a quitarle esa capa de barniz que es la que en un momento dado impediría que se soldara bien porque sobre el barniz no pega la soldadura entonces sí se procede a enredar y finalmente se corta ese es uno ahora vamos con estos con estos es prácticamente lo mismo se agarran se van pelando bueno aquí voy a resumir el trabajo voy a dejar todas conectadas para mostrar como quedan ya vieron más o menos como se pela cada uno y como se tuercen ahorita continuamos bueno pues ya están todas las puntas conectadas ahora la forma de saber si todas tienen continuidad es probándole aquí en el contacto del común tiene que tener continuidad al amarillo y al rojo o sea del blanco al amarillo y al rojo del rojo al blanco o sea del rojo al amarillo también es decir que todos tienen que hacer contacto probándole con multímetro vamos a colocar aquí el multímetro y a continuación vamos a poner entre el blanco y el amarillo ahí está ahí hay contacto luego entre el blanco y el rojo ahí está ahí contacto ahora entre el rojo y el amarillo por pura lógica tiene que haber contacto también ahí está ahí está ahora entre cualquiera de los cables y tierra no debe de marcar nada tal como aquí indica no marca porque si estuviera marcando algún contacto entre cualquiera de los cables y tierra significaría que alguna de las micas ha fallado y está haciendo los cables los alambres están haciendo contacto con el cuerpo y eso haría que se quemara ahora lo que sigue es untarle pasta para poderla soldar se le unta pasta de esta especial para soldadora a cada una de las de las conexiones esta pasta es para evitar que que se oxide y que se hagan bolitas del plomo estaño creo que ya son todas que no falte ninguna si no debe faltar nunca ninguna entonces ahora procedemos a calentar el cautín para poder soldar va a tardar un ratito y ahorita le pongo la gota y empiezo a soldar continuamos con la soldadura se debe de caldear bien para evitar falsos contactos bien caldeadita la soldadura si no esta bien caldeada no hace bien contacto y luego puede ser que no funcione el motor lo que es Gracias por ver el video. Este cautín lo estoy calentando con un soplete, por eso me tarda un poco, pero calienta bastante mejor así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 se supone que aquí daría así entonces lo que va a hacer es meterle el alambre por aquí para poderle jalar así, dejarlo y le doy el jalón, ese jalón es el que mantiene apretada la bobina ahora se mete por acá se mete por aquí, así ahora se mete de fuera hacia adentro y le metemos el alambre así para hacerle el jalón llega y se le jala, ahora hacia allá ahora se va a meter de adentro hacia afuera o sea, de adentro del motor hacia afuera vamos a meter la aguja así, y la vamos a jalar poniéndola así de este lado ya me van entendiendo, es decir, se aprieta y se jala y así se mantiene apretado ahorita le voy a resumir para que vean como queda así es como queda amarrado, se fijan esta costillita, este cruce, es lo que le da el apriete al alambre entonces ahora ya nomás es cuestión de irle dando forma con una tablita, con algo que no lastime las bobinas para que se le da forma para que alcance a entrar el rotor y también para que la tapa no estorbe por ejemplo aquí entra el rotor y la tapa no estorba se fijan y las bobinas no deben de tocar con la tapa porque si tocan con la tapa terminan haciendo corto por eso sí es mucho, muy importante que esto quede chaparrito y que quede aquí para que entre el rotor y eso sólo se consigue a base de por los golpecitos con una tablita, con algo que no dañe y ahora sigue el otro lado es el mismo procedimiento de amarre lo voy a mostrar cuando ya esté amarrado solamente voy a dar las primeras vueltas para que se memoricen el tipo de amarre que es no se les va a olvidar entonces vamos a empezar por hacer el primer nodo aquí lleva un nodo doble que viene siendo el que asegura todo para que no se recorra ahí es ahí es y a partir de aquí ya procedemos a hacerle el amarre entonces vamos primero no se los olvide que en lugar de seguirle dando vueltas en lugar de seguirle dando vueltas le vamos a invertir la rotación al amarre a la hora de hacer esto este que se jala al de abajo no debe estar ahí ahí sí entonces fíjese bien a la hora de hacer este cruce lo que terminamos haciendo es jalar y luego devolvernos fuerte se jala fuerte ahí sí se detiene y luego se engancha se engancha por así decirlo para poderle jalar ahora en sentido contrario así y se le jala para acá igual se detiene y luego se detiene se vuelve a salir entonces aquí se mete este para poderle dar jalón y se le jala hacia arriba y así es como va dándose listo igual que el anterior se le va dando forma con pequeños golpecitos hasta que quede circular para que las tapas a la hora que quepan que entren no hagan corto con las bobinas por ejemplo esta tapa de acá si se fijan no alcanza a tocar la bobina miren está libre está por abajo así mismo no toca aquí en esta parte miren se alcanza a ver a través de ella de hecho se mueve bastante bien sin que toque la bobina entonces así es como se deja y luego ya se procede a barnizar y luego ya se arma entonces le voy a dar una pequeña ajustadita más y ya para barnizarlo listo ya le di una aplanadita bien golpecitos con más cuidado para que pueda entrar perfectamente el rotor sin que pegue ay hijo era el cable de la estoy jalando cables de celular se salió ahí se entonces ahora si ya aquí debe de entrar perfectamente el rotor ahí es de hecho lo voy a armar para hacer una prueba siempre es bueno hacer una prueba antes de barnizarlo porque ya barnizado si quedó algo mal ya no habrá forma de corregirlo entonces voy a proceder a ponerle los tornillos cerrarlo que gire libremente esto y ahorita hacemos una prueba para ver como gira vamos a ver vamos a ver Entonces ya si pasa la prueba Ya Así sin barnizar Entonces si ya se procede Digo, si pasa la prueba sin barnizar Ya procedemos a barnizarlo Debe dar vuelta libremente Ahora si vamos a colocarlo En la misma lavadora para probarlo Ahora si, lo voy a probar Y este debe dar para un lado Así y para el otro Déjenme conectarlo Si se fijan que se quiere dar para un lado y para el otro De hecho si lo suelto Caso se quiera caer No sé si alcanzan a ver Aquí gira para un lado y para el otro ¿Ven? Esta ya el giro en ambos sentidos Ahora si ya nada más toca Barnizarlo Ponerle el ventilador E instalarlo en la lavadora Entonces ahora sigue Ya después de haber pasado la prueba De funcionamiento Sigue el barnizado Se utiliza barniz electroaislante No estoy haciendo publicidad Creo que esta marca ya no existe Pero como dice aquí Barniz aislante Secado al aire Bueno Entonces con este barniz Vamos a proceder A barnizar el motor Con un pincel Se va escurriendo Para que vaya escurriendo De arriba Hasta abajo Y así es como se le va dando La resistencia necesaria El barniz sirve Para que las bobinas No vibren entre sí Y terminen Pelándose Porque se les va pelando La capa de barniz Cuando no tienen O sea el barniz propio Del alambre Es decir Cuando las bobinas Están así Unas con otras La vibración Hace Que esa capa de barniz Que trae cada alambre Se pele Y terminen haciendo corto Por eso se le pone barniz Para que Todas las bobinas Se permanezcan así En un solo En un solo conjunto Y no haya vibración Entre unas bobinas Y otras Se le pone bastante barniz Es decir Se le dan varias vueltas Hasta que el barniz Empiece A escurrir Por acá abajo Cuando ya el barniz Empiece a salir Por acá abajo Significa que ya Ya tiene suficiente Que ya atravesó A través de las ranuras Y que ya tiene lo suficiente Para poderlo A poner A secar al sol Se puede hornear También Para que se seque Más rápido Más duro Pero no necesario O sea Con que se seque el sol Es suficiente El sol le da El suficiente calor Para que Quede bastante duro Y no permite Las vibraciones Entre las mismas Espiras de alambre Bueno amigos Es todo por hoy Nos vemos Al siguiente video Que va a ser El video del armado De esta lavadora Colocarle el motor Colocarle la flecha nueva El buje El sello de agua El balero Y pues lo necesario Pues para que Trabaje bien Si les gusto El video Denle like Suscríbanse Hagan sus preguntas Yo con gusto Los responderé Y pues nos vemos Gracias